Lunes 22 de julio del año 2013 estamos en la zona de los terrenos del tercer cuerpo de ejército donde están las áreas protegidas AP2 vemos como estos terrenos que vinieron con un cargo desde la nación han sido impactados vemos que están alambrados pero el bosque nativo, todo el ecosistema que estaba en este lugar ha desaparecido por completo hacia el fondo estamos enfocando donde comienza el ENIC del tercer cuerpo de ejército espacio natural de interés de conservación de la biodiversidad hacia la ciudad de Córdoba esto colindante, esta zona AP2 o AP norte de la ciudad de Villa Carlos Paz terrenos que fueron adquiridos por el municipio de la ciudad de Villa Carlos Paz que nos muestra, en este momento las imágenes nos están mostrando parte del embalse del dique San Roque parte del ecosistema serrano sin embargo, el impacto que vemos consumado que ya se ha hecho desde años continúa con otros impactos que se han cometido dentro de las áreas que recién estamos enfocando y que también hemos hecho un vídeo al respecto y con proyección de que aquí se produzcan mayores impactos por proyectos desde el gobierno del municipio de la ciudad de Villa Carlos Paz proyectos que tienden a hacer desaparecer o por lo menos impactar gravemente todo este ecosistema serrano desde la Fundación Educación Ambiente y Trabajo denunciamos una vez más todos los impactos que se han consumado en un lugar que venía con cargo y a la vez denunciamos al municipio de Villa Carlos Paz por aquellos proyectos que ya fueron puestos en los medios de comunicación por las más altas autoridades de Villa Carlos Paz comenzando por su propio intendente señor Esteban Aviles desde la Fundación Educación Ambiente y Trabajo nos opondremos férreamente a cualquier intención de que se siga destruyendo todo este ecosistema natural que es un patrimonio no solo de los que vivimos acá en Villa Carlos Paz o en el territorio sino es un patrimonio de la humanidad por la riqueza que tienen estos ecosistemas impactados como lo que estamos registrando acá en Villa suelos arrasados bosques naturales arrasados y toda la biodiversidad arrasada desde nuestra fundación junto con algunas de otras organizaciones organizaciones gubernamentales ambientales como Puma Protección Humana del Medio Ambiente y la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de Villa Carlos Paz tenemos claramente cuál es la protección que se le debe dar a todo este ecosistema vemos el todo del territorio el todo de este cordón montañoso que estamos enfocando y que en la teoría en ordenanzas están plamados como áreas protegidas sin embargo funcionarios con dobles discursos están poniendo a consideración de la población proyectos que van a alterar todas estas áreas protegidas con el páramo de lo que fue en un pasado un bosque serrano de la cuña del bosque chaqueño americano cerramos este vídeo producido por la Fundación Educación Ambiente y Trabajo a los 22 días del mes de julio del año 2013 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!